PR es un colectivo que desarrolla proyectos de arte. Todos los meses estamos presentando PR Series, que son exhibiciones que mezclan la plástica con la música. Lo que pretendemos es llevar a la comunidad una serie de talentos, que son artistas plásticos, fotógrafos, agricultores y, por supuesto, agresores. Siempre estamos invitando a toda la comunidad para que participen y también colaboren y formen parte de este hermoso proyecto aquí en la ciudad de Miami. Hola, mi nombre es Giancarlo, yo soy venezolano, fotógrafo, escritor, artista. Esta es mi exposición, es una de mis obras, gracias a The Art, gracias a la Cámara de Venezuela American Chamber, por el apoyo y por el soporte. Yo creo que esto es una de las mejores cosas que podemos hacer para soportar a nuestros artistas, sobre todo a los venezolanos, a los latinoamericanos, que tengan ese apoyo de la misma comunidad, así como lo tienen los mismos rangos, también lo conocen de la comunidad latina, gracias a Leandro Suites por darme su espacio y darme la oportunidad de presentar un poco mi inquietud. Todas mis obras son, esta exposición se llama The Hero Land Stand. Son todos muelles, son todos pierce, que están en su ubica, están desahuciados, están ya en ruinas, bien sea por el tiempo, bien sea porque un huracán los fracturó. Y este es como que el último grito que tienen estos muelles, estos símbolos de lo que es nuestra Miami, de ser reconocidos y no ser olvidados. Este es un honor a toda esa estructura y un honor estar aquí presentando. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video.